Hola, ¿qué tal? Y nos encontramos con David Noriega, está nominado a Mejor Cantante Pop. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues la verdad estoy muy feliz, muy contento de poder recibir este galardón, Mejor Artista Pop del Año, entonces estoy muy, muy emocionado. Muy joven también, talentoso, estuviste con Grandiosas. Sí, pues estamos chavitos, no tan chavitos ya, pero sí, muy contentos abriendo los shows de Grandiosas en varias partes de la República. Estuvimos en Tijuana, en Mexicali, en Tampico, en Tabasco, en Mérida, en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, en La Arena. Entonces, la verdad estoy súper contento y feliz, aprendiendo muchísimo de las señoras también. Oye, y cuéntanos qué significa para ti este día estar recibiendo este premio y pues qué le puedes decir a la gente, ¿cómo te sientas? Pues que no dejen de intentarlo, porque uno como artista nuevo o cantantes que apenas estamos iniciando en esto, la verdad es que es muy difícil, porque ahorita te metes a YouTube y hay muchísimos que están cantando, que están haciendo música, que están haciendo videos acústicos desde su casa, otros que a lo mejor ya están haciendo algo un poquito más profesional. Y aún así, pues no todos tenemos la oportunidad de poder estar aquí, o de hacer un show en un lugar tan increíble como en los conciertos de Grandiosas, en escenarios así tan grandes. Entonces, para mí es una bendición y es una felicidad muy grande poder estar aquí el día de hoy. Pues coméntanos también tus redes sociales y déjame decirte un halago, tienes esos ojos tan hermosos como tu mami, esa mirada, sabemos de dónde eres y de dónde vienes con esa mirada tan hermosa. Dinos tus redes sociales. Estoy apenada. No, muchas gracias, al contrario, qué pena. Pues vengo de Hermosillo, Sonora, yo soy de Hermosillo, soy norteño. Saqué los ojos de mi mamá, por eso, por eso será. Entonces, mis redes sociales son David Noriega Oficial, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, también en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales, soy David Noriega. Muchísimas gracias por tu sencillez, por todo lo que nos vas a sorprender hoy y una despedida. Pues te agradecemos mucho, disfruta esta tarde y bueno, queremos ver ese galardón en alto. Gracias. Muchas gracias a ustedes y van a venir que nos vamos a estar viendo muy pronto. Gracias. Hasta luego.